Calamares a la Romana Los ingredientes son calamares, agua, levadura química, huevo, sal, aceite de oliva y harina. En primer lugar, limpiamos los calamares. Para ello, tiramos los tentáculos y la concha que hay en su interior. Cogemos los tentáculos y retiramos el pico o boca. A continuación, retiramos la piel y las aletas. Le damos la vuelta al calamar para poder limpiarlo por dentro. Lo lavamos con abundante agua. Una vez limpio, lo ponemos sobre papel absorbente. Después de secarlo, volvemos a darle la vuelta. Con la ayuda de un cuchillo, cortamos el calamar en aros. Si las aletas son muy grandes, podemos cortarlas también por la mitad. A continuación, preparamos el rebozado. Cascamos el huevo en un cuenco y lo batimos. Añadimos el agua y seguimos batiendo. Echamos en el cuenco la levadura química y la sal. Añadimos la harina y batimos hasta que ésta se integre. En último lugar, añadimos el aceite. Ponemos los trozos de calamares en la salsa y mezclamos para que se impregne. Freímos en abundante aceite de oliva. Cocinamos por tandas durante unos minutos hasta que los calamares estén dorados por ambos lados. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. Servimos de inmediato. Si os ha gustado la receta, no olvidéis suscribiros.